Una entrevista muy jugosa y un día del libro y una feria del libro que además dio para más. Dio para más, dio para, bueno, el del presidente personaje que vamos a hablar, ya lo conocéis, es nuestro querido Alfredo Escardino, que presentó oficialmente su libro en el Centro Social Bancaja. Lo hizo rodeado de amigos, de compañeros, la sala estaba llenísima, de hecho, tuvieron que abrirlas más para que la gente cupiese y lo hacía pues entre nervioso y contento. Y bueno, Alfredo ya vino aquí a presentarnos su libro, también lo hizo un poco también en exclusiva porque llevaba, de hecho lo contó la anécdota, que llevaba pocos días haciendo comunicaciones con la prensa y demás y fuimos uno de los pocos platos que hizo y bueno, lo hizo pues eso, contento y alegre de presentar este nuevo libro que bueno, que como podemos decir, este fin de semana en Valencia es la famosa feria del libro que pueden disfrutarla, que pueden ir a viveros, a gozar, a comprar libros o a pasearse por la ciudad de Valencia que ahora está preciosa, que es lo importante. Con el tiempo que haces está maravilloso. Desde luego, yo me falta, yo soy morenito, me falta eso, pero en breves lo cogeré. Bueno, Valencia siempre está guapísima. Valencia yo creo que es preciosa. La comunidad valenciana siempre está guapísima. Claro que sí. Ahí lo tenemos, bueno, viveros este fin de semana, feria del libro, no dejen de asistir, ¿de acuerdo? Esto fue lo que trajimos nosotros, la pinceladita que revista de Sofía les trae del día del libro en particular. Que la semana que viene seguiremos, porque claro, tantos contenidos y tan poco tiempo, no hemos dado tiempo. No, la semana que viene, muchísimas más entrevistas muy interesantes, que Donis ha hecho alguna también. También alguna, sí, cierto. Y disfrutaremos de esta feria del libro que la hemos dividido en dos partes.